Guacho, 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 gu Mi prominente matón y mi martillo pilón Es perfecto mi tupe, peinado en el corte inglés Al espejo me mire y me excite mogollón Guachubiubidó, 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 guachubiubidó Me duele la cara de ser tan guapo, me duele la cara de ser tan guapo El vecino que me dio mi cara a haber me lo costó mi felicidad se rompió, pues me duele mogollón. Tenéis ganas de cantar un poquito, ¿no? Eso es muy fácil, ¿no? No tiene mucha letra, creo que podréis. Es así. Guachubiubido, guachubiubido, guachubiubido. No tenéis ganas de cantar, ¿no? ¡Vámonos, venga! Guachubiubido, 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 guachubiubido. No hay excuso, no hay excuso. Guachubiubido, guachubiubido, guachubiubido. Me duele la cara, de ser tan guapo, me duele la cara, de ser tan guapo, me duele la cara. ¡Eso es tan guapo! ¡Gracias!